Bienvenidos por primera vez o bienvenidos de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar 10 cosas que debes saber antes de comprar tu AirTag. Después de la intro, te enseño cuáles son. Los AirTags, señores, vinieron para quedarse y con una función súper importante que es ayudarnos a no perder las cosas. Pero tienes que saber cosas importantes para poder adquirir este dispositivo y no te decepciones con la compra correspondiente. Son increíbles. Son esos radares que te van a ayudar simplemente a no volverte loco perdiendo las cosas. Particularmente, yo no soy muy de perder las cosas, pero muchas veces la llave del carro sí se me pierde o sí se me extravea. Y ya con esto simplemente pasará la historia. Lo primero que debes saber antes de comprar los AirPods es que no vienen con el llavero. Sí, así de sencillo. Yo entré en Shop cuando vi esto en la página. Incluso cuando tú deslizas hacia abajo, en la parte donde dice que viene en la caja, simplemente tú ves el circulito del AirTag y simplemente tú dices como que ¡Wow! ¿Por qué no viene con el llavero? Porque se ve así en la promoción. Pero así viene. O sea, es muy cool. Es un producto súper lindo. Muy cool. Muy bonito. Muy estilizado. Pero no viene con este accesorio. Lo cual tendrás que comprar por separado. Tiene un costo inicial de $29 en cuanto al que se presenta en la publicidad. Me refiero a esta específicamente. Pero desde los $12 aproximadamente lo puedes adquirir en la misma Apple, pero con otra marca. O sea, con la marca Penske. Que es súper buena también. Pero ustedes saben que siempre lo de Apple es como que le da ese puntito, ese gustito a las cosas. Pero ya lo sabes. Así que si lo compras, no esperes esa parte porque simplemente no la traes. Yo en verdad me sentí un poquito decepcionado con esto, pero no importa. Hay que hacerlo y comprar hasta donde la sabana nos alcance. La segunda cosa que debes saber es que tiene batería. Sí, usa batería SR2032 y la puedes encontrar en cualquier relojería. Incluso en Amazon la puedes encontrar súper barata. A pesar de que esta batería, según Apple, te va a durar más de un año, la puedes cambiar sin ningún tipo de drama y la puedes reemplazar cuando tú quieras o cuando el iPhone te notifique que la batería ya está a punto de morir. Lo cual es simplemente un dolor de cabeza menos porque no nos vamos a tener que preocupar tanto con la batería. Porque dependiendo las condiciones del uso, va a durar un tiempo por lo menos prudente y eso simplemente nos va a aliviar mucho las cosas. La tercera cosa que debes saber es que estos dispositivos automáticamente estén perdidos y tú con fan, mic, simplemente le des al botón de sonar, va a sonar, valga la redundancia, una pequeña alarma y te va a indicar sonoramente dónde está. Tú vas a ir tanteando, vas a ir oyendo más o menos dónde está el dispositivo y eso te va a ayudar a guiar muchísimo más tu búsqueda. En verdad, ese detalle me encantó. Va a sonar similar a como lo hacen los AirPods. La cuarta cosa que debes saber es, o te tienes que estar preguntando, pero ven acá, si funciona con Bluetooth, si no lo sabías, te lo acabo de decir, funciona con Bluetooth, pero también funciona con información de iCloud. Me explico. Tú puedes decir, pero ven acá, si funciona con Bluetooth, automáticamente salga de mi rango, se vaya a conectar. No, Apple pensó en todo, como siempre. Y a través de la obligación de otros Bluetooth, de otros dispositivos iPhone, se va a enviar de manera privada y confidencial, encriptada también, la ubicación de el AirTag, directamente desde el mismo dispositivo hacia lo que es iCloud. Y así consecutivamente se va a ir verificando cuál fue el último paradero de ese dispositivo. Por lo que vas a poder ver en tiempo real, o más o menos real, según mi convicción, dónde está el AirTag, independientemente esté fuera de tu rango de distancia o de ubicación de tu Bluetooth. Por lo cual, esto simplemente nos da un alivio, porque por lo menos vamos a ver dónde está. Por lo tanto, por esta parte ya estaremos un poco más seguros. La quinta cosa que debes saber es que lo puedes poner en modo pérdida. Me preguntarás, José Miguel, ¿cómo así? Si se te pide tu AirTag, tú puedes notificar a través de tu iPhone que el mismo se encuentra perdido o extraviado. Automáticamente, ese le va a enviar a los dispositivos que utilicen FindMind, que estén cerca del AirTag, una señal que va a indicar que hay un objeto perdido cerca. Y por tal motivo, esa persona buena samaritana o buen samaritano, va a poder verificar que hay un objeto perdido. Incluso con la tecnología NFC, esa persona va a poder darle un toquecito a tu AirTag y te va a indicar una información de contacto para que pueda localizarte a ti. En este caso, hay un tema de seguridad ahí que no está muy claro porque si es una persona malintencionada, pues puede meterte en problemas. Pero por lo menos tenemos esa opción y esperemos en Dios que todo salga bien y que buenos samaritanos colaboren. Por favor, colaboren. Y vamos a crear una cultura freerling con ese tipo de dispositivos que en la verdad nos van a ayudar a todos. La sexta cosa que debes saber y va un poco correlacionado con la última es que la ubicación de tu AirTag solamente la podrás visualizar tú. Apple hizo mucho hincapié de que la información de este dispositivo está totalmente filtrada por lo que si esa otra persona que encuentra tu AirTag lo verifica, no va a poder ver la ubicación, simplemente que está cerca. Y cualquier otra persona también que está en los alrededores tampoco podrá verla simplemente y solamente tú. Lo cual es simplemente importante porque aquí en Tecnopin y también en Apple creemos o cree en Apple, creo Tecnopin, que la seguridad o la privacidad es un derecho humano. La séptima cosa que debes saber es que la famosa función para la búsqueda precisa del dispositivo solamente está disponible para iPhone 11 en adelante. Te preguntarás qué es la búsqueda precisa. Es simplemente que cuando tú estás cerca del AirTag, el iPhone te va a decir dónde está específicamente y te lo va a señalar a la izquierda, a la derecha y así sucesivamente. Es una función muy cool, pero lamentablemente para las personas que tienen Apple, iPhone menores a el 11 no van a poder disfrutar, al menos por ahora. La octava cosa que debes saber es que debes tener tu Apple ID desbloqueado y configurado correctamente, porque este dispositivo funcionará directamente con iCloud y si no estás disponible, en este caso tendrás inconveniente porque simplemente no lo podrás usar o tendrá una utilidad muy limitada. Por tal motivo, si tienes tu celular desbloqueada, si no te sale la contraseña, pues ponte al día con esto para que puedas disfrutar de estos increíbles dispositivos. La novena cosa que debes saber es que son resistentes al agua, al agua y también al polvo, pero a lo que más nos importa siempre es el agua. Y estos dispositivos son IP67 y se pueden sumergir hasta un metro de profundidad por 30 minutos, lo cual es simplemente encantador. Particularmente, yo no lo recomiendo, pero si te pasa un chapuzoncito o una agüita por ahí, todos saben que no se van a arruinar y por lo menos estamos un poco tranquilos y aliviados con eso al respecto. Y la décima cosa que debes saber es que para personalizar tu Airpods solamente puedes usar hasta 4 caracteres. Sí, esta función tal cool que simplemente con emojis y con letras va a personalizarla. Solamente admite hasta 4 caracteres, lo cual es un poco triste porque me hubiese gustado escribir Tecno Pink completamente, pero también por una cuestión de estética creo que también 4 letras es más que suficiente o suficiente para escribir algo bonito o simplemente utilizar un emoji que se identifique a ti. Y estas son las cosas más importantes o relevantes desde mi punto de vista que debes saber para que tengas una compra exitosa. Si te gustó el video, por favor, dale like porque me ayudará mucho con el canal, comenta lo que tú desees, coméntame cuál truco te gustó más o coméntame de qué país me ves y suscríbete si no estás suscrito porque en este canal tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la pantera rosa. José Miguel es tu canal de Tecno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.